Hablando de fútbol que nos apasiona a la mayoría de los mexicanos. El actor Javier López Chabelo murió este sábado 25 de marzo. Esta es una mañana muy triste. Javier López Chabelo, padre, hermano y esposo, nos ha dejado de manera súbita causa de complicaciones abdominales, con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda, se detalló en un comunicado. Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, nació en Chicago, Illinois, en 1935, pero vivió toda su vida en la Ciudad de México. Comenzó su carrera en la televisión mexicana en la década de 1950 y se convirtió en un ícono de la televisión infantil en México a través de su programa En Familia con Chabelo, que se transmitió por más de 50 años. Además de su carrera en la televisión, Chabelo también trabajó en el cine y participó en varios programas de radio. Fue conocido por su carisma y estilo amigable y se ganó el cariño y admiración de varias generaciones de mexicanos. En 2015, Chabelo anunció su retiro del medio. A lo largo de su carrera recibió numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en el entretenimiento y ha dejado una huella indeleble en la cultura popular de México. ¡Ay! 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 ¡Ay!